Os voy a explicar en tres palabras lo que pretendemos en nuestra bodega familiar con nuestro Ausas Interpretación, sea cual sea la añada. Primero, lo que vamos a buscar es la pureza aromática. El vino tiene que ser puro, tiene que ser limpio, y es uno de los rangos, si no uno de los más principales, que debe de tener Ausas Interpretación. Lo segundo y fundamental es su frescura. El vino tiene que estar fresco, tiene que estar brillante, tiene que estar vibrante en boca, todo un conjunto de cosas que lo harán fresco, además de lo primero que hemos dicho, limpio. Y la tercera y fundamental es la persistencia tánica. Al final estamos en Ribera del Duero y el vino tiene que asemejarse a la región donde ha nacido. Yo no entiendo ni entendemos en Ausas Interpretación un vino de Ribera del Duero sin ser masivo. Pero bueno, se puede ser masivo y a la vez elegante, y eso es lo que pretendemos, masividad y elegancia. Resumiendo, pureza aromática, frescura y una tanicidad elegante. Esto es nuestro Ausas Interpretación.